hola hola mis amores como están bendiciones para todos sean todos y todas bienvenida a este su canal día y hoy con yari bueno mis corazones y por casualidad algunas personas nuevas pasando hoy día por este canal estoy cordialmente la bienvenida las invito a que se suscriban también las invito a que pasen a ver los demás vídeos y si les gusta que me dejen su hermoso slide y si gustan también compartan esos vídeos para que podamos seguir creciendo mis amores y aquí debajo del vídeo en la cajita de descripción en la pantalla como siempre les dejo mis redes sociales para que pasen y me sigan por allá también mis amores y nada mis corazones como pudieron ver en el título del vídeo del día de hoy tenemos la decoración de mi baño de uno de mis baños para esta primavera estuve realizando una decoración sencilla pero muy bonita y cálida mis amores y también le quiero mostrar una hermosa blusa y una funda de almohada que me estuvo enviando la compañía lily silk esta compañía mis amores lily silk y primeramente le quiero mostrar esta hermosa blusa miren qué belleza y qué elegante hace un color como verde es un verde bien bonito verde bien clarito bien lindo miren qué lindo la tela de esta camisa es 100% seda se plancha muy fácil las arrugas se le quita muy fácil me gustaron mucho los detalles de la blusa así como vienen así se botona bien chula aquí también son de botones en de botones pero tiene su como su buenito aquí para que no se vean los botones me gustó bastante miren qué linda se ve es una blusa muy elegante es bastante elegante mis amores y me gusta mucho la tela como les dije es 100% seda y es una blusa que ustedes se pueden ir a cualquier lugar con ese estilo de blusa mis amores bien bonita se acomoda muy bien al cuerpo la tienen en varios colores también y le voy a mostrar miren yo le estuve detapando pero estuve llegando en estas bolsitas y miren muy delicada muy bien representada y vino envuelta en este papel con su papel en envuelta la camisa vino bien dobladita y en esta parte de acá dice algunas descripciones de la compañía este es el tique de la blusa también que trae una muestra del botón yo la estuve retirando porque estuve planchando la dando una plancha dita para que ustedes vean qué bonita se ve así y ahora lo voy a mostrar la tapa de funda no le planchado pero yo lo voy a estar dejando una imagen acá para que ustedes vean qué linda se ve pues está en la tapa de funda mira las bolsitas se detapan así tiene como un pegamento con una bolsa bien fuerte quise dejar esta así para que ustedes vean cómo viene muy bien representado muy bien representado y miren qué bien doblada viene esta es una hermosa funda de almohada es muy cómoda para dormir porque no te dañe el cabello porque ustedes saben que hay algunas telas miren qué color más bello así en rosadito palo en la parte del frente es rosada y atrás blanca en el frente de 100% cera también es bien suave me gusta mucho ese estilo de etapa de funda porque no te da alergia al cuerpo no da alergia no el pelo no se te queda pegado porque saben que hay cierta tela que cuando uno se acuesta el pelo le quede en la tapa de funda yo le voy a estar dejando una imagen aquí en la pantalla para que ustedes ven que linda se ve después de planchar en la tapa de funda y también le voy a estar dejando el link de la camisa y de la tapa de funda que se la recomiendo 100% y el cupón de descuento aquí en la pantalla en la cajita de descripción mis amores así que pasen por lily silk para que vean toda la belleza que tiene mis amores porque tienen variedad tienen pijama ropa de vestir así como esta blusa preciosa tienen pijama para hombre también tienen un juego de corcha para la habitación es precioso también tienen de todo un poco mis amores así que pasen le voy a estar dejando el link y los enlaces aquí debajo del vídeo y nada mis corazones ahora les invito a que pasen a ver la decoración del baño yo espero que les guste mis amores y yo la seguiré viendo próximamente en otro vídeo las quiero un montón besos y abrazo para todas bye bueno mis amores voy a empezar primeramente colocándole la cortina a la bañera ya yo le tengo esta plástica ahora le voy a colocar esta cortina que estuve comprando en tj man que me gustó mucho porque tiene esos detallitos así como una línea que se ve como por detrás todo pues está bien linda así en blanco aquí se coge así un colorcito blanco porque quería algo pleno delicado mis amores ahora voy a colocárselo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No podía colocarle muchas decoraciones, ustedes saben. Decidí colocarle estas maderitas más amplias. Le voy a colocar en la parte de arriba este portarretrato con esta imagen bien linda así, como de unas flores. Aquí voy a colocar este conejito que es de la tienda de segunda. En esta parte de abajo voy a colocar este pequeño tiempario que es de Target. Los envases de los algodones. Y sopa. Lo quise poner así que él. Y aquí tengo mi desmaquillante. Me gusta usar mucho estos estilos así, transparentes, porque se ven delicados. Y de este otro lado voy a colocar esta mariposita. Y acá en el lavamanos, mis amores, voy a colocar este florero aquí en esta esquinita. Este conejito así en madera que es de Target. Son pequeños detalles, mis amores, simplemente que le estoy andando al baño. Acá voy a colocar esta toallita blanca. Que tiene todo este tallito gris aquí en la parte de abajo. Pero voy a colocar la parte de gris que no se vea, solamente que se vea lo blanco. La otra vez cuando hice el video del baño me dijeron que el florero no podía, como que molestaba para la toallita. Lo que pasa es, mis amores, que si coloco el florero de este lado, se va a ver como que no se va a destacar. Porque como está la repisa ahí decorada al lado. Sentí que se ve mejor aquí. Y no, no me molesta. Miren, esta tiene su espacio. Acá voy a colocar este pote que es del jabón, que me encanta, que ese no lo suelto yo, mis amores. Porque me gusta mucho ese tono así en cerámica con madera. Se ve muy bonito. Y esta basecita de colocar los anillos con este cactus, lo voy a poner aquí al lado. De este lado vamos a estar colocando las toallas. Yo voy a colocar esta blanca. Se ve un poquito estrujadita, mis amores, porque yo lo entiendo. A ver si yo la plancho y esas toallas como que se quedan. O una arrugada, no sé. Pero como le voy a colocar otras más por encima, no se le va a notar. Tratando de que queden bien emparejaditas, mis amores. Ahora le voy a colocar dos de estas azules, que son de la tienda Bath de Bellon. Son nueve esta toalla. Esta toalla yo la compré el año pasado. Pero son una toallita preciosa. Yo la compré en este color azul. Y también la cogí en amarillo mostaza. Son bien lindas. Bien bonita y bien larga son estas toallas. Son bien lindas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!